Junio 10. Acreditados por el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4.18. Lectura adicional recomendada. Isaías 61. Ya sea en su propia persona o en la de sus ministros, Cristo no obra en virtud de una autoridad humana o en un sentido personal, sino como alguien enviado por Dios para entregar la salvación a la Iglesia. No hace nada a instancias de los hombres, ni por consejo suyo, sino que todo está supeditado a la guía del Espíritu de Dios, y lo declara para que la fe de los piadosos se base por entero en la autoridad y el poder de Dios. Las palabras, por cuanto me has ungido, se añaden a modo de explicación. Son muchos los que se jactan falsamente de tener el Espíritu de Dios mientras que carecen de sus dones, pero Cristo demuestra que posee la unción del Espíritu de Dios. Luego declara el propósito por el que se le han otorgado los dones del Espíritu. Los ha recibido para poder dar buenas nuevas a los pobres. De ahí que podamos colegir que quienes han sido enviados por Dios para predicar el Evangelio reciben por fuerza los dones necesarios para acreditarlos para el desempeño de tan importante función. Es ridículo, pues que, bajo la máscara de un llamamiento divino, hombres completamente inadecuados para ocupar el puesto se arroguen en nombre de pastor. Se nos dice expresamente que el Señor unge a sus siervos, puesto que, tal como dice Pablo, la verdadera y eficaz predicación del Evangelio no consiste en palabras persuasivas de humana sabiduría. Primero Corintios 2.4 Sino en el poder celestial del Espíritu. Meditación Cuando Dios nos llama para que trabajemos para Él, nos equipa para tal obra. ¿Qué significa, entonces, que fracasemos estrepitosamente en el cumplimiento de los deberes que nos encomienda? ¿Estamos confiando demasiado en nuestras propias fuerzas y demasiado poco en el Espíritu? ¿Es esa empresa ajena a su voluntad? ¿Utilicemos tal fracaso para someter a examen nuestra dependencia del Espíritu en todo lo que hacemos? Junio 10 Si estás en Cristo, has sido elegido para trascender las fronteras de tu propia gloria, con el fin de alcanzar la gloria más grande, la gloria de Dios. Los discípulos están confundidos y, debido a eso, se convirtieron en ladrones de gloria. Necesitaban una gloria que cambiara sus vidas, y la consiguieron. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, y salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchelo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántese, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mateo 17, 1 al 8. Para poder rescatar a su discípulo de la esclavitud de su propia gloria y de la adicción a todas las sombras gloria del mundo creado, era necesario que Jesús revelara una gloria mayor. Así es que, en una de las más maravillosas escenas de todas las historias de la Biblia, Jesús abrió las cortinas del cielo y les mostró su gloria como el único Hijo del Dios más grande y glorioso. Fue una escena no apta para cardíacos, de esas que te dejan con la boca abierta y alucinando. Si tuvieran algo de cordura, esta escena hubiera causado reverencia, un temor santo. En los corazones de los discípulos. La transfiguración de Cristo tenía el propósito de aniquilar las pequeñas glorias para las que habían estado viviendo, de fulminar los planes que habían hecho para sus vidas y de crear un cambio radical en sus vidas. Ellos estaban siendo rescatados de la gloria terrenal por la gloria real para que pudieran llevar al mundo esta misma gloria. No había pensamientos que cruzaran por sus mentes en ese momento sobre las pequeñas preocupaciones de la vida. No pensaba en sueños personales. No había pensamientos egoístas. De esto se trata la vida. En el centro de esta vida hay un increíble Dios de gloria. Glorioso en poder, en sabiduría, en fidelidad, en amor y en gracia. Esto es lo que todos necesitan. Ser rescatados por esta gloria. Esto es para lo que todos fuimos creados. Y lo más glorioso es que ese Dios escogió dar su vida eterna por personas separadas. Reverdes e ingratas como nosotros. El hecho de que Jesús revelara su gloria a sus discípulos no fue por algo que ellos hubieran hecho. Él revela su gloria porque si no lo hace no habría esperanza para nosotros. Sin su rescate, rendiríamos nuestro corazón a la esclavitud y a otras glorias. Ese momento fue un momento de sublime gracia. La misma gracia que tú y yo necesitamos hoy. Para profundizar y ser alentado, Lucas 9, 23 a 36. ¡Gracias! ¡Gracias!